Se da la partida de Clásico Antenor Rizopatrón Araos Inmediatamente Gugla Kenny toma la punta En el segundo lugar se ubica Tiggiotti En el tercer puesto Espectacular Strike En el cuarto lugar ha quedado Dr. Danny Van recorriendo así los primeros 300 metros Gugla Kenny marcha en la punta Gugla Kenny adelante En el segundo lugar ha quedado Espectacular Strike En el tercer puesto muy cerca Tiggiotti Luego se ubica Gran Imperio A continuación ha quedado Dr. Danny En el último puesto marcha Lolo Forever Van ingresando de esta manera a los últimos 900 Gugla Kenny marcha en la punta Segundo Tiggiotti En el tercer puesto pasando por el lado de afuera Gran Imperio En el cuarto lugar ha quedado Espectacular Strike Están en la última curva Gugla Kenny marcha en la punta Gugla Kenny adelante Segundo Tiggiotti En el tercer puesto muy cerca quedó Gran Imperio Y luego pasándolo Lolo Forever Vienen girando de esta manera a la última curva Gugla Kenny en la punta Al momento de ingresar a la recta Apareció Gugla Kenny en la punta Gugla Kenny llevando dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar ha quedado por el centro de la pista Gran Imperio Último 150 Gugla Kenny adelante Se acerca Gran Imperio Se acerca Lolo Forever Faltan 150 Gugla Kenny adelante A cabeza lo va haciendo por fuera Gran Imperio Faltan 80 Gran Imperio va dominando Gran Imperio que ven a punta Segundo Gugla Kenny Gran Imperio primero Llegan a la meta Segundo Gugla Kenny Tercero Lolo Forever Cuarto remata Doctor Dani A continuación Tigriotti Gana el clásico Ante Norris o Patrón Araos El 3A Gran Imperio Con Carlos Javier Herrera